¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y ahora es el turno del equipo azul! ¡Nosotros somos los... ¡Caballeros! ¡Los... Caballeros! Caballeros... 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 Palma... 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 ¡Está diciendo su nombre! Palma... ¡Tu nombre! Palma... ¡Palma! ¡Chúbrele palma! ¡Palma! ¡Eso! ¡Oh! ¡Palma! ¡Oh! ¡Ya nos entendimos! ¡Ya, ya! ¡Perfecto! ¡La posición! ¡Listo! ¡Posiciones! ¡Vamos! ¡Solta la posición! ¡Jate Cangrejo! ¡Un poquito separado! ¡Raúl! ¡Uy! ¡Listo! ¡Cérale! ¡Y avanza! ¡Oh! ¡Vale tus caderas! ¡Avejo! ¡Oh! 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 ¡Evidio! 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 ¡Y! ¡Listo! ¡Cantallón! ¡Cantallón! ¡Oh! ¡Y se siguen moviendo los cangrejos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está borrado! ¡Llora! ¡La señal! ¡Señal! ¡Garra! ¡Vaya! 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 ¡Y! ¡Los cangrejos! ¡Se mueven! ¡Uno! 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 ¡Mucho! ¡Bueno! ¡Uno! ¡Listo! ¡Ya va! ¡Evidio! ¡Vamos caballo! ¡Vamos caballo! ¡Vamos caballo! ¡Vamos caballo! ¡Vamos Brenna Isiane! ¡Los caballos han cerrado! ¡Los caballos han cerrado! ¡Vamos caballo! ¿Qué equipo ganará? ¡Vamos caballo! ¡Va la tarea duro! ¡Es el palo! ¡Jala cilio! ¡Jala elGSILIO! ¡Es el conchino! ¡Vamos caballo! ¡Jala caballo! ¡Jala caballo! ¡Voy! ¡Jala caballo! ¡Y! ¡Ya se cayó! ¡Ya se cayó! ¡¡Ya se cayó! ¡Bien! ¡Bien! Rápidamente, y Raúl ya está listo. Estamos listos. Vamos, listo. Priscila, vamos a esquivar. Toma la de la perra. Bien, Priscila. Listo. Ahí voy. Vamos, Raúl. Palma. Vamos, vamos. Palma. Encilio. Encilio. Solo en un momento. Vamos. Me llaman tanto de albóndiga. La albóndiga abandonada. Y rápidamente, Raúl, vamos a ver. ¿Ya lo visitó? Sí. ¿Lo quieres hacer? No, no, no. Va. Vamos, Raúl. Vamos, Raúl. Raúl está colocándose para hacer su marca para los puntos extras. Sí, sí, sí. Cuando le porras al equipo azul. Vamos, Raúl. Vamos, Raúl. Oh. ¡Eso! ¡Qué largo! Priscila, recuerda, atrás. Priscila, Priscila, Priscila. Priscila, Priscila. Y atrás de la raya, más atrás. Vamos, Priscila. Vamos, Priscila. Palma, puerta. Haz por un momento. La raya más lejos. ¡Adiós! Fuera, ya perdió el equilibrio. Palma, vamos. Palma. Vamos, vamos. Palma va. Ahí está. Ahí. Junta. Junta. ¡Uy! ¡Uy, Chuy, Palma! ¡Uy! 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 Vamos a la cabeza. Sí, vamos. A la cabeza. ¿Listos? ¿Listos? ¡Una! ¡Dos! ¡Pres! ¡Uy! 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 Y continuamos juntos. ¡BRAVO! ¡Azú! ¡BRAVO! ¡BRAVO! ¡BRAVO!